Muy buenas a todos, soy Giringame y bienvenidos a un nuevo vídeo más de Sunderly Sin Gran Cross y en el día de hoy chicos traigo ni más ni menos que el update barra mantenimiento del día 15 de marzo vale, que es básicamente ni más ni menos que todo el tema del update barra mantenimiento de modo asalto lo que todos estábamos esperando al fin después de tanto pero que tanto tiempo por cierto si me veis un poco cambiada en el ángulo de la cámara y demás y todo ese rollo pues es que he retocado unas pequeñas cosas ¿no? pero sin más yo creo que ahora va a ir bastante pero bastante mejor sin más antes de empezar con el vídeo estoy hablando también un poquito bajito porque tampoco puedo hablar muy pero que muy alto es muy tarde aquí así que sin más me encantaría que dejaseis un pedazo de like pedazo de like y una pedazo de suscripción, de suscripción, ahí está que siempre os agradece y apoya tanto a mi cual canal muchísimo por cierto chicos también podéis activar la campanita y seguirme por aquí abajo en mis redes sociales tanto en twitter como en instagram ¿vale? sin más chicos vamos a darle caña ya a ella al vídeo ¿vale? como ya sabéis pues os he dicho que ya está aquí todo el tema de modo asalto ¿no? pues mira como no podía faltar ni más ni menos es que tenemos la nueva historia ¿vale? básicamente el combate de modo asalto contra The One y demás que es el capítulo 16.5 de la historia ¿vale? pues añadidas y main stage ¿vale? por aquí lo dice añadidas luego nuevo héroe Holy War Festival como estaba hablando durante estos días pues sí básicamente Meliodas modo asalto dice assault modo berserk Meliodas y dicen con 900 puntos de lealtad es decir 900 diamantes nos podemos asegurar a este modo asalto de aquí ¿vale? y como ya sabéis van a regalar una multi por lo tanto tenemos que tirar ni más ni menos que 870 diamantes y con la multi de tickets nos aseguramos ya a Meliodas modo asalto ¿no? y si sale antes pues genial pero bueno luego por aquí tenemos todo el tema del arte de modo asalto ¿vale? las carticas, cómo se ve y demás, la cara, la pasiva y demás y todo ese rollo y luego nuevos eventos con el Hawk Pass y demás dice Holy War Festival, Holy War Festival Event Info ¿vale? juegos Hawk Pass en puntos de lealtad de la tienda Exchange Loyalty for Costumes ¿vale? como esta hacha de Scanner que sirve para todos los Scanners y para The One ¿vale? básicamente todos los Scanners luego dice Hawk's Awesome Cards Event ¿vale? que esto no sé qué es pero tiene pinta de un evento de... evento aleatorio de estas típicas cartas de Hawk que bueno ya lo veremos luego Lucky Box Event Holy War Festival Special Mission Parte 1 y luego Holy War Festival Parte 1 y aquí los eventos y demás que tendremos como un Power Up Checking Event ¿vale? lo típico del Checking Event luego Special Mission Parte 1 Hawk Awesome Cart Event Diamond Perks ¿vale? que lo de Diamond Perks creo que dice aumento de diamantes ¿no? eso es aumento de diamantes no, ventajas de diamantes que creo que es lo mismo ¿no? a ver luego dice eventos de bufos ¿vale? que dice por 2 de experiencia en el rango de jugador así que si está yo que sé en el rango 70 pues se ha duplicado ¿vale? y ahora puede subir más fácil a level 80 ¿no? para quien no haya subido y demás pero yo creo que a estas alturas prácticamente todos hemos subido ya pero bueno luego dice héroe vale lo del increment... tiene todavía... está todavía lo del incremento de ratio de Success and Ultra Success para subir a nuestros héroes al 80 y de nivel y demás y luego Selvage Super and Ultra Success rating craze que lo de Selvage sinceramente no sé... no sé qué puede ser pero... aumento de la tasa de éxito de recuperación mmm... ¿vale? aumento de... vale, vale la tasa de recuperación ok, ok, vale luego tenemos todo el tema del Boss Scanner ¿vale? el Boss Scanner Season 7 que ya sabíamos que iba a venir evidentemente el Boss Scanner ya estaba aquí a la vuelta de la esquina así que sin más Boss Scanner bastante bien para conseguir 35 diamantes y la memoria no me falla la verdad es que está bastante guay y luego Assault Mode Berserk Meliodas Relays Celebration Lucky Box Event vale, la típica caja de... que empieza la celebración y creo que a veces será de meterle un código y demás dicen... eh... ¿serás el ganador de 1000 diamantes? supongo que harán una especie de sorteo o algo así en el que podremos recibir... uno de nosotros podrá recibir 1000 diamantes uno de nosotros o a lo mejor un top 3 o no sé cómo lo harán pero 1000 diamantes gratis lo cual... 1000 diamantes más 35 del Boss Scanner más... todos los que llegan o sea que... celebración bastante tocha en cuanto a diamantes ¿no? luego Special Hawk Pass Event dice... vale, que esto es básicamente para intercambiar por costumes y demás ¿no? dice por aquí... reúne puntos de fidelidad de Hawk Pass y cámbialos por disfraces especiales vale, está bastante bien luego Eventos de Crecimiento el entrenamiento defensivo del trío de alborotadores que esto vamos a traducirlo mejor a inglés porque es que si no no me voy a entrar de nada y es Growth Event vale, el típico Growth Event de toda la vida que te da dos diamantes y demás luego New Costumes New Costumes que básicamente pues los trajes para modo asalto y los trajes para los mandamientos que esos son trajes de Halloween si no me logro equivocar que estos trajes evidentemente ya vinieron en su día a la JP vale, vinieron con modo asalto y demás también así que está bastante bien y bastante guays estos trajes sobre todo el de... el de Celdris Meláscula que es una momia también está bastante guay el de... no me sale el nombre nunca no me sale el nombre nunca no me sale el nombre nunca bueno, el del Gloxinia Gloxinia, vale, ese y el del Fraudrin pues bueno, está ahí sin más y los trajes de modo asalto pues mi preferido evidentemente es el original pero el de Lava este que se puede comprar también está bastante guay luego de... vale los trajes ya por aquí lo hemos dicho tres Costume Sets for Assault Meriodas vale, de Ten Commandments, Legends vale, los de los Costumes y demás luego dice Hollywood Festival Bundle esto básicamente para los whales para los ballenas quien si quiera meter pasta en el juego pues aquí tiene estos packs de aquí vale, para aumentar todo el tema de los trajes y demás Equipment in Ace Bundle también tenéis esto de aquí y... esto está bastante guay porque dice Awesome UR Max Drago Bundle esto básicamente si te lo compras que supongo que valdrá 25 euros o así suele valer eso básicamente te dan 30 diamantes y un ticket de SSR vale un ticket de SSR mejor dicho un ticket de UR en el cual te pueden tocar ni más ni menos que esos tres URs tres URs que estáis viendo en pantalla que son ni más ni menos que Gother Verde Diane Roja esta exclusiva que no ha vuelto en mucho tiempo y Hawk y Oslo vale, que también es exclusivo por decirlo así que ya sabemos que Diane esta exclusiva vino con Hawk y Oslo así que está bastante bien ¿no? porque yo creo que la mayoría queréis que os toque Gother Verde pero si te toca Hawk y Oslo la verdad es que yo por lo menos a mí me gustaría que no lo tengo odian que no la tengo son personajes exclusivos así que estaría bastante bien luego lo de Gother Verde pues yo creo que es el personaje que más queremos que nos toque evidentemente diría yo y luego aparte de Gother Verde y demás y esto y de poder conseguirlo después de comprar ese pack que te pueden tocar cualquiera de los tres no eliges tú ni nada es totalmente suerte de que te toque el que tú quieras pero bueno no está mal luego dice Festival Costume N.A.S. Vandle Festival Equipment N.A.S. Vandle Festival Hero Cation Vandle vale muy bien y luego todo el tema de Nighthook Competition vale que esto es básicamente todo el tema de las guilds vale de las peleas de las guilds así que pues bueno esto no interesa mucho la verdad y no voy a ponerme a dar la chapa ni la turra con todo esto no voy a poner a leer todo esto porque yo creo que es innecesario pero bueno y luego tenemos por aquí cambios en el sistema básicamente que buffan a lo que vendría siendo Monspeed Galán Gloxinia y Meláscula lo cual pues está bastante bien que los buffen la verdad es que que mola eso de que lo vuelven machetos y que así poder usarlos más o lo que sea yo creo que está bastante bien dice por aquí dice por aquí abajo bueno se carga claro se me ha abierto una ventana aquí se ajustaron las estadísticas bases y el aumento de estadísticas por nivel para los héroes afectados las siguientes estadísticas son las estadísticas básicas de los héroes excluyendo los disfraces es decir excluyendo las skins así que bueno perdóname si estoy un poco así que un poco tal pero bueno eso es lo que hay eso es lo que hay porque estoy un poco de la voz que bueno que es tarde luego dice draw pool addition que es básicamente que el arturo verde se ha añadido a lo de gigantes y humanos y al tiquete este que tienes un 1% creo o menos de que te toque un SSR pero bueno y luego lo demás son todos los eventos que terminan y demás de The One Festival Events Draws Events Homecoming Events Growth Events Bundles y demás y ya estaría todo lo que va a llegar a lo que vendría siendo el día de mañana martes o no sé en vuestro país mañana o pasado mañana va a llegar a vuestro país y demás y ya estaría básicamente viene modo asalto nos van a regalar por decirlo así vamos a ir rápido un momento aquí nos van a regalar básicamente como 1000 diamantes 1000 diamantes a una persona random creo que es totalmente aleatorio esto pero básicamente dice aquí es el ganador de 1000 diamantes lo cual 1000 diamantes oye está bastante bien luego 35 diamantes de los escáner de gratis porque básicamente casi todo el mundo se suele hacer los 35 diamantes diría yo básicamente casi todos luego todo el tema de de Hawk que pues bueno Hawk pues pues básicamente todo el tema de los eventos de Hawk que son recompensas diamantes skins y demás que vienen muy pero que muy bien ¿vale? luego todo el tema de modo asalto que básicamente si tiras 900 diamantes pues lo tienes te lo aseguras y demás ¿no? y luego pues la historia añadida ¿no? y sin más chicos esto sería todo el tema de la información barra update barra mantenimiento que va a llegar el día de mañana al juego ¿vale? mañana martes 16 aquí todavía es 15 lunes 15 y sin más chicos espero que os haya gustado el vídeo pues dejarme un pedazo de like una pedazo de suscripción que siempre se agradece por el tanto amigo al canal muchísimo que activéis la campanita también y nada a ver si digamos ya los 5000 y demás y nada ahora sí que sí podéis seguirme también por mis redes sociales que claro que sí chicos un saludito y nos vemos en un siguiente vídeo más de Seven Delicine Gran Cross un saludito chicos adiós ¡Suscríbete al canal!